Diputado Pepeau, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson por cuatro minutos. Presidente, las explicaciones de la crisis educacional en Chile son múltiples porque el problema es sistémico. La municipalización, por un lado, la mercantilización en la formación docente y en la entrega de recursos y un sistema de evaluación estandarizada que fomenta la competencia en vez de la cooperación. No estamos formando personas íntegras ni desarrollando sus talentos ni ciudadanos responsables. Esa es la misión que tenemos como sociedad y no la estamos cumpliendo. Por eso estoy contento de poder apoyar este primer proyecto de ley, que establece la gratuidad nivelando para arriba, que impide que sean los colegios los que escojan a los alumnos, dejando esa elección a las familias y, por último, que establece que ya no será legítimo el lucro en la educación, sino que es sólo la remuneración por el trabajo. Se avanza hacia la consolidación de la educación como un derecho para todos los niños y niñas, sin discriminaciones ni abusos. Queda pendiente en educación general y esperamos que el Ministro cumpla su palabra el reposicionar la profesión docente desde su formación, carrera y retiro, desmunicipalizar y desfautilizar la educación y que le quitemos el peso a las pruebas estandarizadas para fomentar la cooperación y la formación integral de los niños. Pero hoy debo referirme a un aspecto que me parece muy importante. Si se aprueba esta reforma se está consolidando un sistema mixto, con provisión pública y particular, por lo que es muy, muy relevante que establezcamos normas que regulen el rol de los privados en pos del buen uso de los recursos públicos y en pos del bien común. Es por eso que en conjunto con, transversalmente parlamentarios, en trabajo mancomunado con el mismo Mineduc, llegamos a la reacción de una cláusula que tipifica como delito la malversación de fondos públicos para fines distintos a los que establece la ley. No estamos criminalizando a nadie. ¿Acaso los apoderados no encontrarán criminal a quien robe recursos necesarios para la educación de sus hijos y se los lleve a su bolsillo? Lo que necesitamos es tipificarlo para que la Fiscalía pueda tomar acciones al encontrarlo, ya que de rechazarse no habría forma alguna. El fraude al fisco no aplica en estos casos, ya que no son funcionarios públicos, por lo que no es argumento válido. Ley pareja no es dura, dijo el Ministro, para justificar esta medida semanas atrás. Quiero leer un fragmento de un documento que encontré, y abro comillas. Desde luego, no existe definición concreta de lo que debiésemos entender como lucro, razón por la cual la exigencia de tipicidad propia de un Estado de Derecho para la persecución y sanción de las infracciones se encuentra ausente de nuestra legislación. Así, el no lucro corre el riesgo de quedarse en una mera consigna. Cierro comillas. Esto no lo digo yo, sino el proyecto de ley Boletín 9011, presentado por los senadores Patricio Walker y Camilo Escalona. Lo que votemos hoy, colegas parlamentarios, será un antecedente claro para ver si haremos vista gorda al lucro en la educación superior, que está prohibido por ley, pero no tipificado como delito. Sabemos que el Gobierno dio libertad de acción, cosa que considero inconsistente con el proyecto y con el trabajo realizado en la tramitación de la Comisión. Pero esta decisión depende de todos y cada uno de ustedes a conciencia. En caso de no aprobarse esta indicación, lamentablemente no tendría ninguna forma para justificar la apertura que se hizo de los arriendos, ya que no habría una medida disuasiva para atender esos casos. Por lo tanto, llamo a todos los parlamentarios, a todos ustedes, a todos quienes aprobaron la idea de legislar, a que aprobemos también esta indicación, que es similar a la promovida por senadores Walker y Escalona y otros, para que no salga un proyecto truncado, para que no dejemos espacios abiertos, para que no dejemos dudas dentro de la opinión pública de que esto es sin retorno. El lucro ya no va a ser permitido en la educación y todos los recursos que se van a dar a la gratuidad, cuyos padres están decidiendo la opción en los colegios, va a ser dedicado íntegramente a ella. Y por último, anunciando mi apoyo a todas las disposiciones que hemos aprobado de la Comisión de Educación, es que también quiero hacer un llamado de atención a que este proyecto no se vaya destartalando en el camino, pues ya hay amenazas de los mismos senadores que han dicho que lo van a dar vuelta entero. Entonces le pido a usted, Ministro, le pido a usted, Ministro, que cumpla la palabra que dijo en la Comisión de que el Ministerio se va a mantener firme con las disposiciones e ideas que han promulgado por parte del Ministerio de Educación y no van a dar el brazo a torcer en esa materia. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Giorgio Jackson.